...entrega de los primeros 155 unidades de motocicletas y patrullas de una adquisición total de 311 unidades que son de uso exclusivo operativo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto, amigas y amigos de los medios de comunicación, con una inversión de más de 178.4 millones de pesos. Porque tu seguridad es compromiso de todos. La compra de estos vehículos es gracias a este gasto realizado por el municipio, pero también hay que decirlo, es gracias a las contribuciones de los ciudadanos, que ellos quieren ver reflejados sus pagos en mejores calles, parques, alumbrado y, por supuesto, en más y mejor seguridad. Por eso estas 155 nuevas unidades para su servicio. Dotar de más vehículos y motos a nuestra policía representa más rondines, mayor vigilancia, una rápida respuesta en tu colonia, en tu barrio, en tu unidad habitacional y en tu junta auxiliar.